Oye, mi dron ahora tiene una habilidad que puedo… ¡Eh, eh, eh! Pues si tú no tienes ninguna… Asco, tienes más habilidad que tú, macho. A ver, a ver. Mira, mira. Voy a llevar la belleza esta vez, ¿eh? Vale. Ok. Sí, porque cuando tú agarras esto de escalar, no sirve ni una mierda. Yo llevo el taser. Vale, chicos. Nos adentramos en el pueblo que ha sido invadido por un ente que hace dormir a todos los adultos que viven en él. Ahora nos mandan. En esta misión es una búsqueda. Desata a las víctimas. Dice, es hora de resolver un misterio junto… Chorus. 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 Que viene Chorus y… Misión pa'lante. Claro, claro. Nos han mandado una foto en el móvil. Hostia. Miembros secuestrados. Hay miembros. Tienen miembros secuestrados. ¡Uh! Bueno, yo me quedé aquí haciendo una gorbacoa, ¿eh? ¡Toda! Le tomé una foto al góns. No lo ha gastado, no lo ha gastado. ¡Pruéba, grabad! Le he tomado una foto al góns. Oye, pero… Hay que liberar la víctima. Con la SEO control se agachan, ¿eh? A ciento… Recordad que… Pero que no hable. … importante… Vale, es… El… ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esas luces rojas, tío? ¿Qué son esas luces rojas? Es una bomba detectora de movimiento. Sí, sí, sí. Vamos a entrar en esta casa. Detéctame esta. Vale, nos marca que el objetivo lo tenemos a 110 metros. Detéctame esta. ¡Oh! ¡Horcia! ¡Cuche Luis! Yo creo que está dormido, 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 dormido. ¡Me oyó! ¡Lo agarre, lo agarre! Me escuchó, me escuchó. Ahí, Corvus, tú aguagalo, eh. Mátalo. Sobre todo, reviéntalo. No te preocupes. Nosotros te cubrimos desde fuera de la casa. Sí, sí, movilizado. Amárralo, amárralo. ¡Ah, tranquila! Ah, muy bien, muy bien. Así, con discreción. ¡Tontísimo! ¡Tontísimo, pero de lo tonto, eh! ¡Del género tonto! ¡Así que no soy ganadiasco! Que le da una patada, que le da una patada. ¡Cuidado, gente! ¡Qué susto, me! ¡Me ha pillao! ¡Estoy herido! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¿Por qué vamos a ayudar? ¡Puto! Se me está matando un muero. Vamos a tasearlo. ¡No me deja! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Toma, taseado! ¡Yo lo taseé! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos oyen! ¡Que no habléis! ¡Qué mal herido! Vamos a ver a José Luis. Está jodido, eh. Son una venda. Yo tengo una venda. ¡Hostia, me he caído encima! Vale, atentos, chicos. Cuando se llena el ojo de abajo, aparece el puto Sauron ese que cuando cierra los ojos… ¡Lo vemos! ¡Viene! ¿Qué? ¡Cállate, que viene! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero ayudarme! ¡Imbéciles! ¡Que nos oye! ¡Casealo, hostia! ¿Por qué no vas a que nos oye? Vale, correr, correr. Hay que correr, hay que correr. Hay que correr y agacharse. Ahora, a la jaula. ¿Te puedes callar? Señor ascensor, a la jaula. Sí, para que no nos oigan tampoco. Venga, aquí con discreción. ¡Cabrones! ¡Me habéis dejado aquí! ¡Hijo de puta! La madre que os parió. Ahí te veo. ¡Ay, que viene, que viene! ¡Que viene! Que vamos para arriba, ya venimos. Vamos a saltar todas las armas, ya. ¡Mierda, que me ven! Está encima de la persona, tonto. Te la estoy liando muchísimo. ¡Hijo de puta, a ver! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Masters Raw! Tranquilo, entra por la parte de arriba. ¿Coño? ¿Qué ha partido aquí? Cuidao, cuidao, cuidao. Espera, espera, voy a sacar el dron, ¿vale? Saca el dron, saca el dron. ¡Saca la mierda del dron! ¡Oh, me lo mató! ¡Oh, lo culo! ¡Qué épico! ¡Me lo ha reventado el dron! ¡Me lo ha reventado el dron! ¡Hostia, qué épico, tío! ¡Asco, asco! ¡Me va a desactivar con su puto dron de mierda! ¡Shh, vale! ¡Ay, que tenemos que estar en silencio! Es verdad que los que hablamos entre nosotros nos oyen los monstruos. Claro. A ver. Espera, espera, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba. Espérate, creo que tengo... ¡Que viene! ¡Asco, asco! ¡Hablo, suave, suave, suave que viene! ¡Shh, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ya lo sé! Eso no... ¡He tirado una piedra! Eso no nos ve, ¿eh? Eso no nos ve. ¡Ah, ya sé lo que es! ¡La piedra esa nos arrodilla! ¡Shh! ¡Mira como por asco de él! ¡Oh! ¡Pero es que a mí! ¡No! ¡Sauron! ¿Que viene Sauron ya? Ya viene. No. No, no lo veo, ¿eh? ¡Shh! Aquí no me ven. Veo. Vale, no me ven. Vaga por vosotros, ella. Tenemos a 57 metros la víctima. Ya lo sé. ¡Noooo! ¡Puta mierda! ¡Chico! ¡Chico! ¡Te lo he visto! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡A todas por culo! Vale, me he curado, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Las tiran una piedra de esas! Y por eso están arrodillados. Como si fuese el monstruo. ¡No, tonto! ¡No es que salió! ¡Sauron! ¡Lo acabo de verlo! ¡Lo acabo de ver! ¡Pues la puta! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Corbos, tenéis uno atrás! ¡Váyase a Sauron! ¡Váyase a Sauron! ¡Me ha cogido Sauron! ¡Me ha cogido Sauron! ¡No puedo correr! ¡Estoy bramao! ¡Me estoy bramao! ¡Toma, te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Estoy... ¡A Scott! ¡Te ayudo! ¡Eso, te ayudo! ¡Ah, pero buena, gracias! ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo has hecho? Con la piedra, tiré la piedra. Ven, ven. Sube, sube, te vendo. ¡Voy, voy, voy! ¡Tiré la piedra y los atonté! Me acabas de salvar con la puta piedra esa de mi. Ven, ven aquí, ven. De momento es... ¡Oh! ¡Qué me estás haciendo! ¡Sauron me está atacando a distancia! ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a atacar a distancia? ¡Te lo juro! ¿Cómo haces eso? ¡No sé! Tengo a Sauron, me está mirando, está enfrente mío. Grita, grita, grita fuerte, grita fuerte. ¡Grita! ¡Aaah! Si tenía una de esas piedras, tírala. ¡No! ¡Hemos rastado! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mira por nosotros, Dati! ¡Tú ven! ¡Te mata a distancia! ¡Te ha matado! ¡Sí, a distancia! ¡Ya viene, Danti! ¡No! ¡Me follan! ¡Me follan! ¡Sí! ¡No! ¡Por culo! ¡No está la tía! ¡Abre aquí! ¡No puedo entrar! ¡Otro! ¡Me están fiando todo, Dios! ¡Ascot, voy a ir a por ti, eh! ¡Sigo vivo! ¡Ya! ¡Sigo vivo! ¡Buenísimo! ¡Saboros! ¡Te va a comer! ¿Están? ¡Danti! ¡No te dejes! ¡No! ¡Aguanta, Danti! Ya está. ¡Ya me he dormido! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Te tengo! ¡Viene! ¡Te subiendo! ¡No, no, todavía no sube! ¡Expérate! ¡Expérate! Vale, te tengo. Estoy yendo hacia vosotros. ¡Me caí! Vaya hostia que me di. Estoy encima de la tuya, Ascot. No está ahí. ¡Que estoy arriba! ¡Es verdad! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Que mi muñeco se está yendo! Voy por ti. ¡Que mi muñeco se está yendo! Se está yendo afuera. Está saliendo a la calle. ¡Estás detrás de mí! ¡Ayúdame! Voy a ir a rescatar a Dante, si no morimos todos. ¡Oh! Se acabó, se acabó ya. Se acabó ya. Se acabó todo. ¡Hijo de p... ¡Evuéntame, hostia! ¡Déjame! ¡Ayudarme! ¡Ayúdame, Dante! ¡Me ha ataseado algo! ¡Más, Auron! ¡No! No, tío, tío... Me ha dormido. La figura... ... se ha atrapado. Puto Dante. Un amigo puede traerte de vuelta. Necesitamos... Dante está muerto. Hostia puta. Solo queda Ascot. Ascot, que estás viniendo a buscarme. Ábrete aquí. ¡Abre, que no hay nadie! Ascot, corre, abre. ¡Abre, sálvalo, sálvalo, Ascot! ¡Ascot! ¡Que no puedo entrar! Eres muy tonto, tío. Ábrele tú, que salgo yo, no te preocupes. ¡Ya salgo yo! ¡Cállate, perra! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate! Relájate, cállate, cállate. ¡Vámonos, Ascot! Vale, bien. Mira, ¿cuándo te acas abajo? Te acas abajo. Tienes que bajar. Tiene que haber alguna puerta en un armario. ¡Mira, por aquí! ¡Ascot, por aquí! ¡Mira, aquí estoy! Voy a aparecer, chicos. ¡Aquí estoy! ¡No, puto! ¡Puta! ¡Por qué corre mi personaje así! ¡Por qué está ahí arrancando, imbécil! ¡Estamos por la ventana! ¡Sal de acá, imbécil! Me estoy arrodillando, me estoy arrodillando. ¿Qué le pasa a mi personaje? Está dando una… ¡Puto Sauron de mierda! ¡Que viene a por mí! ¡Ascot! ¡Obvio! Hostia, puta, qué jodido. ¡Cállate a mío! ¡Ascot, que te calles! ¡Que viene a por mí! ¡Ouid, oid, oid, oid! ¡Puta madre! ¡Estás saltando la malla, Ascot! Vale, Ascot, tienes que ir tú a por mí mientras vas a por Dante, que es la víctima. No, si yo también estoy en shape. ¡Ah, no, no, no! El que tiene marcado ahora, Dante, te ha dejado, tío. Ahora tiene a la víctima de Ascot. ¿Puedes tú, Dante? ¿Estás libre? Voy por los terraos. Vale, vale. ¡Puedes ir por la derecha! Te veo. No. Vale, vale, te tengo, te tengo, te tengo. Qué buena, Dante, que buena, Dante, parkour. Buenísima, buenísima, despertadme. Vamos, vamos, despertadme. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para abajo! ¡Vámonos! Ya sabéis que era de arriba. Ya sabéis que era de arriba, hijo de puta. No podemos ir. Hay un hueón que viene por mí. No podemos ir contigo, lo siento. ¿Ropeis ese ojo o qué haríamos? Estoy a salvo, eh. Voy a bajar, asco, bajo. Vale. Espérame, pues, bueno. Vamos a por la tía esa, la salvamos y nos tiramos para casa, eh. Puta, el dron serviría mucho, bueno. Oh, ahí viene. ¿Cómo abrimos la puerta? No sé, no sé, por aquí, a ver. Espérate, espérate. Dante, Dante, ven, ven. No saben que estamos aquí. Ven, tonto. ¿Qué? Cúrame, cúrame. Uf. Bien, bien, bien. Dante se ha curado, perfecto. Yo quiero pensajes por aquí. Allá abajo hay un cofre, eh, que tiene que haber una venda o algo, tío. Sí, sí. Si tuviese mi chisme de escalar, tío, es lo mejor al final. ¿Dónde te la marca? ¿Cómo entramos ahí, tío? Estamos a tomar por culo, eh. Pero es que no sé cómo entrar ahí. ¿Estás dando la torsión? No, estamos yendo para el lado contrario. No, 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 no. Estamos yendo para el lado contrario, buen. No, no, pero por ahí no se podía entrar, asco. Entonces, no queda otra que bajar. Claro, no, pero por ahí esto tiene que llevar a algún sitio. Ah, por aquí podemos ir un poquito más a la ligera. No hace falta ir a la chava, aquí no nos oye nadie. Estamos viendo. Chico, yo bajé y estoy en la verga. ¿A qué si te...? Te va a follar, te va a follar. Sauron. ¡Bum! Sauron. ¡Ha salido! ¡Corre, corre, Nati! ¡Hijo de puta! ¡No me lo traigas a mí! ¿Qué ha salido? ¡Corre, tú corre todo lo que pasa! ¡Ya me he dado cuenta! Aquí arriba me quedo. Sale por las puertas esas del hijoputa. Aquí, a Corvus, no te vayas tan lejos. ¡Me ha visto Sauron, tío! No me jodas. Está muerto, está muerto. Está muerto. Corvus, eres la única salvación. Hostia. Yo voy hacia ti, Corvus. Me mata. ¡Tonto! Era por esa puerta, era por esa puerta. Mira la puerta. No me deja. ¡No! 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 Era por esa puerta de ahí, era por esa puerta de ahí. Tío, eso es eso. Estaba la mierda el táser ese ahí. Joder, qué difícil, chaval. Sí, sí, sí. Hay que repetirla, tío. Voy a intentar. Vale, vale. Hay que ir ahí abajo, la puerta está ahí. Lo que pasa es que el dron guárdalo para apagar esa mierda de ahí abajo. Es que yo con el dron puedo… Hacer que los monstruos me sigan al dron. O sea, los zombies, ¿verdad? Los ramos donde hay que ir. ¿Cómo se desactivarán esas mierdas de electricidad? Pero a la vez se ponen todos alerta con eso, ¿verdad? Vamos por las vigas. Vamos por las vigas. Tiro los… Y asco te apaga el cacharro ese con el dron. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Pero me voy a asomar aquí, ¿eh? Pero por arriba, ¿no? Por abajo, voy a ver si hay alguien aquí. Sí, 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 sí. Paso, ¿eh? Pasa, pasa y coge el cofre. Hay un tío aquí, hay un tío aquí. Sí, sí, sí. Pueden utilizar a ese tío con un ballestato, ¿queréis? Eh, vale. En la cabeza. ¡No! ¡Ha salido otro y lo ha descubierto! Joder, puta. Hostia. Tiro los petardos aquí, ¿podéis bajar vosotros? Mételo con el dron. Que no te dé la alarma. El hijoputa. Espera, espera, espera. Está intentando atrapar el dron. Hostia, otro. ¡Me lo llevé, me lo llevé! No, no, un poquito más allá. Bien. ¡Buah, clavao! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto. ¡Cuidado, que va, que va! ¡No, me ha cogido uno! ¡No, me agarró el dron! Me agarró el dron. ¡Has tiré desatando! ¡Has tiré desatando, distraiglo, distraiglo, que no me voy a nada! ¡Pero petardos! Desato, 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 desato… ¡Me ha cogido! ¡Desatada! ¡Desatada! ¡Mira el teléfono ahora de no sé qué! ¡Asco, que viene uno! ¡Mira el Sauron, mira el Sauron, mira el Sauron, mira el Sauron, mira el Sauron! ¡Correr! ¡Dame si que pueda! ¡El teléfono está aquí! ¡Rómpelo! ¡Patear! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Patear! ¡Patear! ¡Me he caído para abajo, pero estoy de punto aquí, eh! Creo. ¡No! ¡Joder, puta! ¿Qué está pasando ahí? ¡Dandy, estoy debajo de ti! ¡Yo estoy corriendo! ¡Viene el Sauron! ¡Detrás de mí! ¡Viene un tío también! ¡Me ha follado, tío, Sauron! ¡Me ha pillado Sauron! ¡Aprovechad, aprovechad que está conmigo! ¡Uy! Eh, 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 Asco, ¿tienes el teléfono? ¿El teléfono? ¿Dónde la tío otra vez? ¡No puedo, estoy muerto! Voy a ser el siguiente objetivo. ¡Hostia, son dos tíos! Son dos tíos, por ahí no cruzo ni de coña. Posible. Aquí donde estabas tú, Corbus, creo que… Por encima de los cables puedes salir arriba, por encima de las vigas. ¡Oh! ¡Lo tienes detrás! ¡A mi espalda, chaval! ¿Qué dices? Vaya locura. Llévatelo, llévatelo. ¡Arriba por las vigas! ¡Arriba por las vigas! ¿O se ha cegao? Te coge, te coge. ¡Escalar! ¿Qué has hecho? ¡Escalar! ¡Escalo, escalo, escalo! ¡Me libro, me libro! ¡No, no te sigo detrás! Ya lo sé. Pero tranquilo. Sigo subiendo. ¡Asco! ¿Cómo lo llevas tú? Mal. ¡Joder, joder, joder! ¡Oh! Me rompí las piernas. ¡Por la viga, por la viga, por la viga! Está subiéndome. ¿Por qué viga? No puedo subir a la viga. ¡Ah, sí, sí! ¡No, no llego! ¡Sí, sí llego, sí llego! ¡Voy a por ti! ¡Anti! A ver si los pierdo. He perdido al Sauron, creo, ¿no? Se viene un sonámbulo. Se viene un sonámbulo. ¡Pfff! Lo ha agarrao. A dormir. Lo puto, estoy... Estoy palpico. ¿Me veis, Dante? ¿O estáis vivo? Estoy palpico, dices. Mira, el Ascot ahí. Ascot está haciendo fonambulismo por encima. ¿Qué te giras? Esa coja verde, Ascot. Estoy esperando... O sea, voy a hacer un dos por uno. ¡Oh! Muerto. Muerto. ¡Buenísimo! Está subiendo por mí, eh, el Sauron. Pero vamos. ¿Dónde está, tío? Ya me arrejo. Buah, tengo un... Tú tienes que salir por arriba, Ascot. Es que no tengo salida por esta sala. Lo tengo. Tengo el teléfono. Ahora tenemos que escapar. Viene Sauron, eh. Vea el punto de salida. No va a salir nadie de aquí. ¡Oh, chato, madre! ¿Qué corre tu personaje? Me queda con la madre que lo parió. ¡Oh, Dante culiao! ¡No se te ocurra! ¿Dante culiao qué es? ¡Dante culiao! Te mato. ¡Oh, hostia! Te mato, Dante. Te mato, Dante. Te mato, Dante. Venga, venga. Lo despiertes y nos tiramos. Lo despiertes y nos tiramos. Porque tú vayas a meter ruido. Te conozco. Que yo no vayas a meter ruido. No, 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 no. Sigue, 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 no te sigo. Salvo está lejos. Los dos tíos los haces pistao. Buenísima. Bien, Ascot. ¿Por qué tú me estáis viendo? Porque estoy encima de ti en las vigas. Es un boyer. Es un boyer, Corvus. Soy un boyer, chaval. ¡Cállate! ¡No, eso corre! ¡Perra del orto! ¡Chuve! ¡Que no la deja! Ya está, ya está. ¡Perra culiao! El migo ya está saliendo, el migo ya está saliendo. Es inteligente. Es inteligente, tío. ¡Cállate! ¡Maraca! Ya podemos irnos, Corvus. Voy, voy, voy. Estoy saliendo. Azul. Mi muñeco es listo y sabe de… ¡Vamos! Me siguen, me siguen, me siguen. ¡Vamos para la salida! ¿Por dónde te metiste, weón? ¡No corras, no corras! ¡Ah! Estoy a los de la salida, ya. ¡Abre la ventana, sal! ¿Para dónde es? Sígueme, tú solo, sígueme. ¡Corvus, corre! ¡No saltéis por aquí, que hay un ojo ahí! ¡No saltéis por ahí, que hay un ojo! Está lleno. ¡Venga! Vamos. ¡Vamos a la salida, chavales! ¡Que nos conseguimos! ¡Que nos conseguimos! O sea, el dron… ¡Corred, corred, 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 corred! ¡Corred! ¡Corred, chicos! ¡Corred! ¡Vamos! ¿Lo hemos conseguido? Sí. ¡Vamos aquí! ¿Pono es aquí? Sí, sí, es aquí, es aquí. Falta que entre Ascot. ¡No entra, puto! ¿Y Saunen? ¡Ah, ya, voy, voy, voy! ¡Pero entra, entra! ¡Oh! ¡Uf! ¡Todo difícil, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!